Hola amigos, el día de ayer fue un día complicado para las Fuerzas Armadas. Sonó, hizo bastante eco el tema de la consulta para la Guardia Nacional. El presidente López Obrador, muy temprano en la conferencia mañanera, habría anunciado sobre su intención de realizar una nueva consulta ciudadana, esta que no fuera llevada a cabo por parte del Instituto Nacional Electoral, sino que fuera elaborada ya sea por la Secretaría de Gobernación. Más tarde, algunos medios comunicaban también que podría ser incluso el mismo INEGI el que realizara esta consulta para evitar, pues primero que nada, el INE realmente no garantiza que esto se realice de forma correcta, al igual que, pues bueno, si ya sabemos cómo se las gasta Lencho y Ciro, que para hacer la consulta de la revocación de mandato pedían 10 o 12 mil millones de pesos más, una barbarie, una brutalidad, pues bueno, en esta fácil que hicieran 500, 600 millones de pesos, lo cual no va a pasar. En medio de todo esto, también desde el día jueves, se empezaron a registrar protestas, y es que lo que aseguran son normalistas de Ayotzinapa, aunque son enmascarados también, no podría nadie garantizar que estos jóvenes son o no son normalistas, pues bueno, finalmente el día de ayer protagonizaron otro nuevo escándalo, intentaron tomar a la mala uno de los campos militares. Hay muchas imágenes, hay muchos videos, no los puedo pasar por obvias razones, pero son muy fuertes, incluso estuvieron atacando con bombas Molotov, el ejército mexicano tuvo que repeler el ataque, contener, dado que estaban intentando, pues de lleno, tomar las instalaciones de esta zona, de este campo militar. Una protesta por Ayotzinapa en el campo militar terminó en disturbios. Los normalistas reclamaron el esclarecimiento del caso, así como la detención de los responsables de la desaparición de los 43. Y aquí es donde entra el cuestionamiento, ¿no? Dice uno, ¿realmente son normalistas? Porque yo me puedo poner a cuestionar muchos temas en cuanto al trabajo del presidente. ¿Podrá cuestionarse algún tema en materia de seguridad? ¿Podrá cuestionarse, no sé, a lo mejor al tema de los medicamentos? No sé ustedes qué otro tema se le podría criticar al presidente o por lo menos cuestionar. Lo que sí no se le puede cuestionar es el que se esmeró y realizó un esfuerzo, pues prácticamente, diría yo, sobrehumano, para esclarecer los hechos de Ayotzinapa. Bueno, está Murillo Karam tras las rejas. Abarca, el mismo presidente, metió el freno de mano para que no saliera José Luis Abarca, el alcalde de allá, en el caso Ayotzinapa. Pues de manera extraña, en medio de la discusión sobre la ampliación del ejército en las calles hasta el 2028, que se fue a la congeladora en la Cámara de Senadores, se dan estas protestas. Dice, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se reunieron la mañana para manifestarse frente al campo militar, la puerta 1 del campo militar 1 y 4, con motivo de la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre del 2014. Los jóvenes colocaron carteles y realizaron pintas en la fachada de las instalaciones militares ante la presencia de elementos de seguridad ciudadana en la Secretaría de la Defensa Nacional. En la movilización, los asistentes encubiertos por pasamontañas lanzaron petardos y piedras. Esto es lo que digo yo. ¿Cómo podemos decir si eran normalistas o no? Si venían tapados de pies a cabeza. Como parte de las acciones del resguardo del personal de las Fuerzas Armadas, instaló una valla de seguridad y formó una cadena de escudos para impedir el acceso a las instalaciones. Sin embargo, estos mecanismos no funcionaron, pues fueron derribados. Ahí está alguna de las pintas que hicieron. Dice, para evitar su ingreso, la Guardia Nacional utilizó tanquetas de agua para dispersar los movimientos. Sin embargo, estas acciones afectaron a los medios de comunicación, quienes cubrían dichas protestas. Algunos reporteros argumentaron que no había presencia de manifestantes. La reportera, Patty Espíndola, mencionó a través de las redes que los elementos agredieron a los periodistas que le daban cobertura al evento en los compartidos por la también conductora. Se ve cómo se mojaron algunas cámaras. Perdón. Este y equipo audiovisual de los corresponsales. Pues bueno, es lo que aseguran ahí algunos periodistas. Ahí están intentando cubrir la nota también con pasamontañas. Esto es lo que hay que decir. ¿Qué hacen los periodistas con pasamontañas? Pues bueno, sinceramente no me hace mucho sentido. Vamos a ver un poquito de las imágenes que sí puedo compartir. Las demás, las que están muy fuertes, pues bueno, las reservo. Ahí las pueden buscar. Pero bueno, esto es parte de un videíto de cómo estaba el ambiente. Vamos a ponerlo. Ahí están. A las afueras de esta zona militar. Pues ya prácticamente ahí recuperada medianamente la normalidad. En medio de esto, ¿qué pasó también? Pues miren, todo el fin de semana, desde el miércoles, el presidente habría hablado sobre este caso de este juez que habría exonerado a 120 implicados en el caso Ayotzinapa. Pues ¿cómo responde la 4T a estos ataques? Pues con reacciones con trabajo. Por acuerdo del Gabinete de Seguridad, se presentó ya la denuncia de hechos contra el juez de distrito de Procesos Federales con sede en Matamoros, Tamaulipan, quien lleva el caso de Ayotzinapa, luego de sumar un total de 120 libertades. Se indicó que las áreas jurídicas de la Secretaría de Gobernación acudieron a la Fiscalía para ingresar la citada denuncia. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación y Seguridad Federal se informa que en dicha denuncia se le señala como el probable comisión de delitos en contra de la impartición de justicia. En el documento se expone que hace unos días el juez dictó sentencia absolutoria a 24 personas, dentro de las que se ubicaba Abarca, no se lo recuerdan, en el intento de homicidio contra un estudiante de Iguala, que desde el día de los hechos, el 26 de septiembre, se encuentra en estado vegetal. Pese a los imputados, no pudieron dejar en libertad, por lo que los procesaron por delitos de delincuencia organizada. Relató que el 14 de septiembre pasado el juzgado también dictó sentencia absolutoria contra José Luis Abarca, a favor de José Luis Abarca, mejor dicho, expresidente municipal. Pues bueno, finalmente se habría liberado, ahí lo pueden leer, una orden de aprehensión al tambo este juez que habría liberado a estos implicados en el caso Ayotzinapa. Amigos, pues con eso terminamos el video, espero que les haya gustado, los invito a que le den like, compartan y se suscriban, y nos vemos el día lunes.